La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El vino es una de las bebidas más antiguas y la que sin duda más han empleado las diferentes religiones, especialmente el cristianismo. Se elabora a partir de la uva y apareció por primera vez en el Cáucaso en torno al sexto milenio antes de Cristo. Desde ahí viajó hacia el sur y especialmente hacia el oeste. En el mundo mediterráneo se convirtió pronto en un elemento central de la dieta y en la base de muchísimos rituales religiosos. En la Grecia Antigua contaban hasta con un dios propio del vino. Se llamaba Dioniso y en torno a su figura se celebraban concurridas fiestas en las que, como es lógico, se consumían grandes cantidades de vino. Los romanos adoptaron a Dioniso cambiando su nombre por Baco. Las celebraciones en su honor pasaron a denominarse entonces Bacanales. La cosa fue tan lejos que el Senado terminó restringiéndolas a unas fechas muy concretas del año, como las fiestas Saturnales o las Lupercales. De esas celebraciones paganas, todas debidamente regadas de vino, derivan los carnavales del cristianismo. Pero no solo el mundo grecorromano usó y abuso del vino. Los judíos también se valieron de él. Fue a través de la tradición judía como entró en el cristianismo. La sangre de Cristo se transubstancia en vino, que luego es consumido por los fieles en la Eucaristía. Eso permitió que, incluso en épocas en las que estuvo prohibido el consumo de alcohol, como los años de la ley seca en Estados Unidos, se pudiese elaborar y vender vino legalmente. Eso sí, solo para consumo sacramental, vino sacramental, vino ritual. El consumo recreativo no estuvo permitido en ningún momento de la ley seca. Pero mucho antes de eso, los europeos lo habían llevado a los cinco continentes. Los portugueses y los españoles fueron los primeros en sacar las vides de Europa y de la cuenca del Mediterráneo y en plantarlas primero en Madeira y las Islas Canarias y luego ya en ciertas zonas de América, donde arraigaron bastante bien. A mediados del siglo XVI ya lo estaban cultivando en México y luego posteriormente se lo llevaron a Perú y al Cono Sur, donde se terminó convirtiendo en esta última región, en Chile y Argentina, en uno de los cultivos tradicionales. Los británicos harían lo propio en Australia y los holandeses en Sudáfrica. En el siglo XIX el vino ya era un producto global que se consumía en todo el mundo. Desde entonces, su área cultivada no ha hecho más que crecer porque el apetito por el vino también ha ido a más, a mucho más a lo largo del último siglo. El vino se produce en todo el mundo, se produce en una banda latitudinal concreta pero en todo el mundo. Se produce desde Centro Europa hasta Nueva Zelanda y de Rusia a California. Pero los tres principales productores, que son Italia, España y Francia, siguen siendo los mismos que hace aproximadamente dos milenios. Su historia en definitiva va pareja a la historia de Occidente. Hoy es una industria global que mueve miles de millones de euros cada año y empuja la economía de comarcas enteras del viejo y del nuevo continente. Si vino la historia de Europa y de los pueblos de la cuenca mediterránea hubiera sido muy distinta, algo menos sabrosa y seguramente mucho más aburrida. Realmente no sabemos cuándo se empezó a cultivar vino y esa es la razón por la que muchos piensan que se cultiva desde siempre. Es decir, que el vino, pues como el pan ha existido ahí siempre, ha estado ahí siempre a disposición de los seres humanos. No, no, ni muchísimo menos. Los hombres del paleolítico no conocían el vino, no podían conocerlo porque el vino tiene una elaboración primero artesana, luego ya posteriormente se convirtió en industrial, pero desde luego es elaborada. Requiere el vino de la civilización previamente. Así que en estado salvaje los seres humanos no podemos tener vino porque no tenemos infraestructura para poder hacer vino ni tampoco tenemos campos de cultivo donde poder plantar esas vides. En algún momento y en algún lugar se descubrió que la uva, de la uva se podía sacar vino, lo que no sabemos concretamente, con exactitud completa, es en qué momento fue. No sabemos el momento y el lugar en el que un ser humano domesticó esta especie silvestre. Evidentemente hubo un momento en el que se la encontró. Hubo un ser humano que se encontró una especie silvestre y la convirtió en un cultivo estable. En el caso del vino, la de la uva. En el caso del trigo, pues se encontrarían algo de trigo por seguramente en Oriente Medio y a partir de ahí lo fueron domesticando, es decir, transformándolo poco a poco hasta convertirlo en los cultivos de trigo, de cebada o de avena o de pues casi cualquiera de las especies que tenemos vegetales que tenemos domesticadas. Pero esto en concreto del vino no lo sabemos en ninguna de ellas, porque no nos encargaron de dejárnoslo por escrito ni ninguno de nuestros antepasados. Para averiguarlo tenemos o para hacernos una idea tenemos que ir a los arqueólogos que llevan pues un siglo recorriendo Oriente Medio buscando vestigios. Aparte de eso, pues nada más nos queda imaginar. Sobre los vestigios evidentemente se imagina mucho mejor. El vino a fin de cuentas pues nacería como otros muchos cultivos. Un día un ser humano cualquiera pues se encontró con una uva que nacía de una parra silvestre seguramente enredada en un árbol, porque la vida es una enredadera que los seres humanos en las plantaciones podamos, pero si la dejásemos crecer, bueno, en un emparrado en los países mediterráneos es dejar que crezcan las parras hasta dar sombra, porque se van agarrando. Así que seguramente estaba enredada en un árbol, vio que la uva se la comió, comprobó que no era venenosa, sino que estaba rica y estaba buena, sabía dulce y tenía mucho zumo. Como las uvas son de pequeño tamaño y si comes una pues apenas te da para un diente, nadie es como el tamaño de una aceituna, incluso un poquito más grande, dependiendo del tipo de la uva, pero es que con una uva no podemos alimentarnos, necesitamos comernos varias al menos para que nos llenen. Sí que es probable que en algún momento empezasen a recolectarlas, a recolectarlas para comerse las uvas, luego posteriormente las almacenarían y a alguien, no tampoco sabemos a quién ni cuándo, se le ocurriría extraer el zumo de todas esas uvas para bebérselo. Pero claro, eso no es vino, eso es simple mosto, es decir, zumo de uva, esto que beben los niños en los banquetes y las bodas y todo tipo de celebraciones. Para que naciese el vino, alguien tuvo que dejar que ese mosto fermentase y adquiriese una pequeña graduación alcohólica. A partir de ahí ya podemos empezar a hablar de vino. Fue en ese punto, insisto, no tenemos idea cuándo, dónde nació el vino. Los pasos, como vemos, fueron primero encontrarse el agua en cuestión, que no deja de ser una valla, a fin de cuentas, recogerla, esa valla en cantidad suficiente, almacenarla, prensarla y dejarla fermentar. En principio, de la manera más rudimentaria, hacer vino es eso. Bien, es todo esto cuando se hizo. La verdad es que es bastante improbable que sucediese durante el Paleolítico, por supuesto, no hay ningún vestigio que nos indique que sucediese durante el Paleolítico, pero es poco probable, ya digo, porque las poblaciones humanas en aquel entonces eran nómadas, estaban en constante movimiento y, sobre todo, muy importante, carecían del utensilio fundamental para este trabajo, que son los recipientes. Cuando llegamos a un museo arqueológico y vemos como la cantidad de salas que están reservadas a la cerámica, a veces pensamos ¿por qué le dan tanta importancia a la cerámica? Porque esos útiles de cerámica fueron revolucionarios en su momento. Permitían trabajar sobre los alimentos, permitían conservar los alimentos y permitían transportar los alimentos. ¿En cuándo aparecen esos primeros recipientes de cerámica? Pues más o menos en torno al año 10.000 a.C., es decir, hará aproximadamente unos 12.000 años. Y fue todo uno. Fue empezar a fabricar recipientes de cerámica e ir asentándose poco a poco en aldeas. Primero en el creciente fértil y después, posteriormente, en otras partes del mundo. La civilización, en aquel programa que hice con Alberto Garín sobre el Neolítico, pues lo pudimos ver que no fue un proceso lineal y constante, sino fue con algunos retrocesos, pero en líneas generales la tendencia fue hacia la sedentalización. Y una de las cosas que trajo la sedentalización fue esa misma, fue empezar a utilizar recipientes de cerámica. Por lo tanto, no fue antes del año 10.000 a.C. cuando apareció el vino. Pero no podía aparecer, le faltaban algunos de los elementos. Seguramente los seres humanos ya conocían las uvas, porque en ciertas partes del mundo, concretamente en el Cáucaso, crecían de manera natural. Y seguro que en el Paleolítico ya las, si se encontraban con una parra, las recogían y se las comían. Pero todavía no habían fabricado vino. Así que ya tenemos al menos un marco temporal. Nos falta el geográfico. Las uvas en estado silvestre, como os decía, son originarias del Cáucaso. El Cáucaso es una cordillera bastante alta que marca uno de los límites orientales de Europa. Está entre los mares Negro y Caspio. Es una cordillera poderosa. Tiene algunas montañas bastante altas por encima de los 4.000 metros de altura. Suelen estar nevadas en invierno. Tiene ríos bastante potentes también y unas laderas muy fértiles. Así que una parte de la historia de la humanidad se escribió, si no en el Cáucaso, cerca del Cáucaso. No olvidemos, los países caucásicos como Azerbaiyán o Armenia o Georgia son países que tienen una arqueología muy rica. Cualquier arqueólogo lo sabe porque hay una presencia de seres humanos constante allí desde hace muchísimo tiempo. Bien, esto los arqueólogos lo sabían, que allí se podía encontrar algo y es donde se han encontrado los vestigios más antiguos. Sabemos que en la ladra sur del Cáucaso, es decir, en las actuales Georgia o Armenia o Azerbaiyán o el norte de Turquía, los recipientes de cerámica ya estaban presentes en el año 10.000 a.C. Pero eso sí, el vino tardaría algo más en aparecer. O eso es lo que creemos por lo que nos hemos encontrado. El vestigio más antiguo de elaboración del vino encontrado hasta la fecha data del año 6.000 a.C. y se encontró en Georgia. Hay también algunas hipótesis de que hay algo más antiguo en Armenia, pero bueno, para que nos hagamos una idea fue por esa zona. Un milenio más tarde, esto sí también lo sabemos, por lo que se han encontrado, los restos que se han encontrado los arqueólogos, esto ya estaban en Irán, que está más al sur del Cáucaso, se han encontrado pruebas, insisto, y de ahí daría el salto al Mediterráneo. En torno al año 4.500 a.C. más o menos estaba ya en Grecia y en Macedonia, al norte de Grecia, en el año 4.000 a.C. estaba ya en Italia y ya nunca más se movería de ahí. A partir de ese momento, la cuenca del Mediterráneo se convertiría en el centro del mundo del vino, ya hasta el momento presente, porque aunque el vino se produce en distintas partes del mundo, los mayores productores de vino siguen siendo países mediterráneos y la cultura del vino impregna toda la cultura mediterránea, especialmente del Mediterráneo Occidental. Digamos que el mundo mediterráneo, a partir de ese momento, en torno al año 4.000 a.C., ya sería no la cuna del vino, pero sí la cuna de adopción del vino. Una bebida que había nacido en las montañas del Cáucaso, que tampoco es que esté muy distante desde el Mediterráneo. No olvidemos que el Mar Negro está conectado con el propio Mar Mediterráneo. Y la ventaja de los países ribereños del Mediterráneo es que, aparte de que permiten buena comunicación para mover no solo el vino, sino todo tipo de mercancías de una costa a otra. Es un lago interior, un lago grande, pero un lago interior que está, como diría Brodel, rodeado de montañas. Y con unas montañas con un clima muy, pero que muy bien pensado para el vino. Por lo tanto, se aclimató estupendamente en ese lugar, con costas recortadas, muchísimas montañas, valles, microclimas, inviernos frescos y lluviosos, combinados con veranos cálidos y secos. Vamos, lo que viene siendo el clima mediterráneo que en España conocemos bastante bien. Son esas las condiciones perfectas para que el vino se cultive, para que tenga buenas cosechas. Hoy, de hecho, como os digo, sigue siendo la cuenca del Mediterráneo la principal fuente de vino. Los tres principales productores mundiales, que son Italia, España y Francia, están ahí. Y luego, lo que es más importante, los lugares de mayor producción, más allá del Mediterráneo, que es esencialmente Chile, California, Argentina y Australia, se cultivan en estos países, pero en zonas de clima mediterráneo, que es donde se plantan los viñedos y donde se producen las grandes producciones vinícolas, más allá de Europa. Pero bueno, volvamos a la antigüedad, volvamos al momento en el que esas vides aparecen y el modo de elaborar el vino se va extendiendo desde el Cáucaso hasta el Mediterráneo. La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué tipo de vino bebían? Pues no lo sabemos muy bien, porque no ha llegado hasta nosotros. Cuando se encuentra algún resto, se tiene que someter a pruebas de laboratorio para saber que un recipiente en concreto contuvo vino en algún momento. Pero vamos, podemos imaginar que sería un caldo muy tosco, elaborado de manera completamente artesanal a partir de una uva, la vitis vinífera, que reducían a zumo con unas prensas muy rudimentarias. Luego ese zumo lo fermentaban en unas tinajas de cerámica. Bien, eso es lo que han encontrado en definitiva los arqueólogos en algunas excavaciones del Cáucaso, de Armenia o de Georgia. La verdad es que no parece un proceso muy complejo y no lo era, al menos desde el punto de vista industrial. Tenemos por un lado la recogida, bueno, el cultivo, la recogida, prensa y fermentación. Ya están, porque esto luego se guardaba en esas tinajas y desde ahí ya se servía con jarras. Pero sí es, digamos, complejo desde el punto de vista gastronómico. Había que saber unas cuantas cosas. Había que saber cuándo recoger la uva al momento adecuado del año, no demasiado pronto ni demasiado tarde. Había que saber también cuánto tiempo tenía que fermentar el mosto y en qué condiciones tenía que hacerlo. Bien, pues ese conocimiento, los agricultores, los primeros viticultores del Cáucaso es el que exportaron a la costa mediterránea. La verdad es que no sabemos quiénes fueron los primeros en adoptarlo, pero sí quiénes fueron los primeros en dejarnos pistas. En el segundo milenio, la civilización más avanzada del Mediterráneo era la egipcia, la que más recursos tenía. Y claro, a los egipcios, como no les gustaba el vino, algunos incluso trataron de llevárselo al otro mundo. Se han encontrado restos de tinajas que contuvieron vino en excavaciones en tumbas en Egipto, que contuvieron vino no porque estuviera el vino allí presente, sino porque mediante estos análisis de laboratorio se ha detectado que tuvo vino. Y esto se ha podido ver en distintas excavaciones, en estos restos de tinajas, ya digo. Vino seguramente cultivado en el mismo Egipto, en el Delta, porque el clima del Valle del Nilo no es muy propicio para la vid. Tampoco es que lo sea el Delta, pero forzaron todo lo que pudieron para tenerlo allí disponible. También los egipcios importaban muchísimo vino. En los imperios de Oriente Medio, como el Sumer o cualquiera de ellos, de los que estaban en Mesopotamia, también se consumía vino. Hay de hecho relieves en los que se puede ver a los representantes de los pueblos sometidos entregando ánforas de vino al emperador de los persas Aquemenides, que les hice una contrahistoria hace no mucho tiempo. En las ruinas del Palacio Apadana de Persépolis se puede ver a más perfectamente a los embajadores armenios llevando vino al emperador, lo que viene a confirmar la tesis de que el vino, lo original, el primero de todos, es del Cáucaso. En aquel entonces, mediado más o menos el primer milenio a.C., el vino debía ser ya de cultivo y consumo común, por lo menos en el Levante Mediterráneo. Les debía gustar bastante porque empezaron a crear mitos sobre su origen. Los griegos, como os decía al principio, se llegaron incluso a inventar un dios, dios al que le dieron por nombre Dionisos. Probablemente lo importaron de Oriente, seguramente no sería ni siquiera era un invento suyo, lo adaptaron. Los expertos creen que se lo trajeron de Anatolia, es decir, de la actual Turquía, y a partir de ahí ya lo helinizaron. Dionisos era quien, según ellos, había inventado el vino. Su culto es un culto bastante antiguo, es decir, de los primeros que se tienen documentados. En pinturas del siglo VI a.C., ya le vemos en las ánforas, con una copa de vino en la mano, ofreciéndose al espectador de la pintura. Los judíos, que también andaban por ahí en la misma época, crearon su propio mito. En el Génesis, que está escrito en la misma época, en torno al siglo VI a.C., atribuyen la invención del vino a Noé, después del diluvio. Después del diluvio, una de las cosas que hace Noé es empezar a elaborar vino. En Egipto lo bebían mucho, y además jugaba un papel importante en sus ceremonias religiosas. A Egipto debió llegar, no sabemos exactamente cuándo, pero debió llegar más o menos entre el año 4000 y el 3000 a.C. Para que veáis que tenemos un lapso temporal bastante grande, pero es que no se puede afinar más. Y empezó, como ya he dicho antes, a cultivarse en origen en el delta del Nilo. Evidentemente, más al sur era complicado, porque el clima ya del Valle del Nilo, incluso a pesar de que tienen agua, es un clima excesivamente caluroso. Y al vino le sienta bien el invierno, en una palabra. Le sienta bien el invierno y permite que la uva críe mucho mejor. Digamos que es una planta que lo de las cuatro estaciones no es un cultivo tropical, en definitiva, entre otras cosas porque el Cáucaso no está en los trópicos. A pesar de que luego los europeos posteriormente llevarían el cultivo del vino hasta el mismo trópico, como veremos más adelante. Pero ahí en Egipto sí que le agarraron afición a esto del vino. Vemos escenas de elaboración vinícola en las paredes de las tumbas. Vemos también las listas de ofrendas que acompañaban a los muertos y entre ellos, entre esas ofrendas, estaba el vino. Vamos, que se lo querían llevar sí o sí a su morada eterna, o mejor dicho, a su morada eterna se lo llevaban. Lo que querían llevárselo era de manera mística al otro mundo. Al final del imperio antiguo, es decir, más o menos 2100 a.C., aproximadamente 2200 a.C., sabemos que tenían ya en Egipto unas cinco variedades distintas de vino para su consumo en esta y, por supuesto, también en la otra vida. Tenían vino tinto, que era el mayoritario, pero también tenían vino blanco. En la tumba de Tancamón, esto se sabe porque se han encontrado restos. En la tumba de Tancamón se encontraron residuos de vino blanco en cinco ánforas distintas, cual significa que al emperador niño lo enterraron con unas ánforas de vino blanco para que lo consumiese en el otro mundo. No sabemos, eso sí, si lo habían producido allí en el mismo Egipto o lo habían importado. No tenemos ni idea. Egipto era un país rico, bastante rico, aunque Tancamón ya es del imperio nuevo, pero vamos, seguía siendo un país muy rico y podía permitirse el lujo de importar vino de otras zonas del Mediterráneo, zonas mejor dotadas para el cultivo, como el Levante, por ejemplo, lo que hoy es Israel, el Líbano o Siria. Las ánforas para distribuirlo, para llevarlo de un sitio a otro, fueron fundamentales en esto. Ahí es donde aparece en Fenicia, concretamente aparece lo que luego fue la manera, el medio de transporte fundamental para el soporte, el recipiente, durante muchísimo tiempo para llevar vino de un sitio a otro, que fue el ánfora. Demostró ser un utensilio clave para su distribución. Las ánforas, de hecho, si echamos un vistazo a una de las primeras cosas que vemos, es que son perfectas para ese cometido. Las ánforas estándar del mundo antiguo, que iban de los 25 a los 40 litros, hay un poco de todos los tamaños, pero las promedio tenían eso, entre 25 y 40 litros, las encontramos de 25, de 30, de 39, y ánforas han encontrado muchísimas. De hecho, en cuanto un arqueólogo submarino se pone a excavar, entre comillas, bajo el mar, en el puerto de Alejandría, en las bocas del Roda, no casi casi en cualquier sitio en la costa española, una de las cosas que se encuentra cuando se encuentra un pecio hundido. El pecio no está porque estaba hecho de madera, que la madera ya se esfumó hace mucho tiempo, pero se encuentra perfectamente las ánforas una encima de la otra, que le marcan el lugar donde había estado ese barco hundido. No saben si llevaba vino o aceite, porque las ánforas servían para transportar muchas cosas. Eran cosas líquidas siempre. Eran fáciles de manejar gracias a dos asas colocadas en su parte superior. No pesaban demasiado, es decir, un hombre fuerte puede cargar sin demasiados problemas 30 o 40 kilos. No hay más que ver a los que cargan bombonas de gas butano, por ejemplo. Pues lo mismo, se las echaban y con eso las cargaban en los barcos. Estaban hechas de cerámica, lo que no las hacía irrompibles, porque la cerámica se rompe, pero sí bastante sólidas. Y al ser alargadas y estrechas, pues eran fácilmente apilables en los barcos. A diferencia de transportar, por ejemplo, los líquidos en odres, la del ánfora es un avance o supuso un avance en toda regla. El ánfora se adoptó, se inventó en Fenicia, pero se adoptó rápidamente en todo el Mediterráneo. Y seguiría siendo, y esto es importante remarcarlo, porque ha sido de los recipientes más exitosos de la historia, por no decir el más exitoso de la historia. Por lo menos para las cargas a granel. Hay que ver si lo que utilizamos ahora durará tanto tiempo. Fue el recipiente favorito para el transporte de vino, pero no solo de vino, también se transportaba aceite, se transportaba garum, que era una salsa muy famosa durante el Imperio Romano, durante más de mil años, hasta por lo menos el siglo VII después de Cristo, que es cuando desaparecen del registro arqueológico. En fin, ya veremos si nuestros actuales contenedores duran tanto tiempo. Algunos os preguntaréis qué hacían los antiguos fenicios o los antiguos griegos, los antiguos en general en el Mediterráneo, para que no se les estropease el vino. El vino es una mercancía delicada, se avinagra con mucha facilidad. Bien, lo que hacían era impregnar el interior de las ánforas con resinas de árboles. Los griegos debieron emplear algunas resinas muy aromáticas, porque la resina terminó por dar nombre a un tipo de vino griego. Un tipo de vino griego que, por cierto, se sigue elaborando, se puede ver en Grecia. Es muy famoso, es quizá, pues no sé si el más famoso de Grecia, pero uno de los más famosos, se llama Retsina, es decir, resina. Es un vino aromático muy apreciado que se produce en el centro de Grecia, y cuyo nombre proviene, lo dice la palabra, caray, de la resina, de resina de pino, de pino de Alepo, que se empleaba para evitar su degradación. En Grecia el vino y la cultura del vino se extendieron con gran rapidez, mucho más, pues se extendió mucho más rápido que en Egipto. Eso explica que a los occidentales nos guste tanto el vino. Miles de años después, Grecia es la cuna de Occidente, es la cuna de nuestra civilización. De no haberles gustado el vino a los antiguos griegos, pues quizá a todos los que vinieron después tampoco les hubiese gustado tanto, no le hubieran prestado tanta atención, pero como si a nuestros padres les gusta algo, es probable que a sus hijos y a sus nietos también les siga gustando. Vamos, a los griegos les encantaba el vino, a los antiguos griegos, a los modernos también, les gusta muchísimo. No sólo llenaron la península helénica de viñedos, la península helénica tiene un clima envidiable para cultivar vino, y vamos, cultivar vino no, cultivar vides, y de la vid sale el vino, y exportaron eso sí, todo el vino que pudieron, y lo transformaron, la vid, el vino, todo lo relacionado con el vino, lo transformaron en parte integral de su cultura. En los textos de Homero, por ejemplo, ya comparece el vino, generalmente de la mano de Dioniso, por supuesto. El vino, tal y como salía de la ánfora, era bastante fuerte, así que lo que hacían era rebajarlo con agua. Esto se estaría haciendo hasta hace no tanto tiempo, lo de rebajar el vino con agua. Hoy, si probáis hacerlo en un restaurante, seguramente no sólo el camarero, que por supuesto, sino también vuestros compañeros de mesa, pensarán que estáis locos. Bien, pues nuestros antepasados lo hacían continuamente. Rebajaban el vino con agua. De hecho, se consideraba en el mundo antiguo de buen tono. Era lo natural. Una persona civilizada tenía que rebajar el vino con agua. Lo mezclaban con el agua, lo servían, de hecho, en cuencos, para ya preparar la mezcla en la medida en la que al consumidor le pareciase oportuno. Había gente que lo quería más diluido y gente que lo quería menos diluido. Así que cuando se ponía, se servía vino, se servía también agua, para que cada uno hiciese su mezcla a voluntad. A Dioniso, de hecho, en algunos textos, en algunos textos griegos, se le denomina Dionisos Akratoforus. Es decir, Dioniso, el que da vino sin rebajar. Vamos, Dioniso, el que te garantiza una borrachera segura. Esas borracheras se las agarraban, obviamente. Se las agarraban en las fiestas dedicadas a Dioniso. Había varias. Las más famosas eran las dionisíacas, que había dos dionisíacas. Estaba por un lado la menor y luego por otro la mayor. Las dionisíacas se celebraban en el centro de Grecia, más concretamente en el Ática, que es la región de Atenas. La menor se celebraba durante el invierno, cuando ya se había recogido la uva, que se recogía pues como ahora, a finales del verano, principios del otoño, y luego la mayor tenía lugar al despuntar la primavera. Habían dejado que el vino cogiese algo de cuerpo, que recién recogido todavía no se puede consumir. Lo que harían, entiendo yo, era consumir el del año anterior. Pero bueno, la segunda era mucho mayor, la mayor, por eso la llamaban así. Esta coincidía con otra festividad típica del Ática, que se llamaba Ancestria. Esta era una fiesta que se celebraba en Atenas y que duraba tres días. La borrachera general llegaba en el tercero. Los dos días anteriores los dedicaban a hacer procesiones y a entonar cánticos. En el tercero ya se desmadraban. Iban a los cementerios a ver términos sobre las tumbas de los parientes fallecidos. Bueno, de ahí el nombre Ancestria, vamos, los ancestros. Luego ya, después de eso, se emborrachaban. No sé, supongo que para celebrar que ellos estaban vivos y que por lo tanto tenían que demostrarlo. Y una de las maneras era emborracharse. No existía el vino griego como tal, de cualquier modo. En cada parte no es que todos los griegos viviesen el mismo vino. En cada parte de Grecia se elaboraba de forma distinta en función de lo que tuviesen a mano. Claro, como Grecia es un país insular, no olvidemos, en buena medida, como hay tantas islas, se elaboraban muchas variedades locales. Había vinos con tomillo, había vinos con orégano, había vinos con flores. Había incluso una variedad de vino con agua de mar, lo que le daba al caldo un sabor salado un tanto peculiar. Esto último lo hacían en la isla de Kos, que está en el sur del Egeo y luego ya pasó a hacerse en la vecina isla de Rodas. Como veis, lo que tenían un poco a mano, pues se lo echaban al vino. Este de este de Rodas y de Kos, el vino salado, como gustaba mucho, seguramente los oficinos al vino me habréis puesto mala cara. Bueno, pues algunos antiguos griegos lo hacían y les parecía que era riquísimo. Bueno, a estos les parecía tan rico que empezaron a salirle imitadores baratos, que lo que hacían era impregnar las ánforas, echar sal a las ánforas. Vamos, en una palabra, para salarlo. Bien, todo esto lo sabemos, no tanto porque nos lo hayan contado los griegos. Los griegos no vieron la necesidad de contarnos estas cosas. Esto nos lo, casi todas las noticias del vino griego nos la contaron los romanos posteriormente. Esto lo sabemos porque Catón el Viejo, que fue un romano que vivió en el siglo II a.C., nos lo dejó por escrito en un manual, manual llamado de agricultura, que ha llegado hasta nuestros días. Este manual, que está escrito en torno al año 150 a.C., es de hecho el libro romano más antiguo que se conserva. Ya veis, tiene que ver con la agricultura y con el vino. Bueno, gracias a este manual de Catón, el manual de agricultura, los romanos del siglo II conocieron todos los secretos de los viticultores griegos. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, les copiaron, porque no hay cosa que más guste a un ser humano que emular a otro ser humano. Es decir, hacer lo mismo a ser posible mejorado, o por lo menos puesto a su gusto. En tiempos de Catón el Viejo, los que más sabían de vino eran, sin ninguna duda, los griegos a esas alturas, siglo II a.C. Seguramente eran también los que en aquel entonces más vino bebían, aunque solo fuese por la abundancia y la variedad de vinos del país. Producían tanto que Grecia no les bastaba y tenían que exportarlo en cantidades industriales hacia afuera. Lo hacían en ánforas, que se han ido encontrando por todas las costas del Mediterráneo. En las colonias griegas del Mediterráneo Occidental, es decir, lo que son las actuales Italia, España y Francia, no solo importaban vino de la metrópoli, empezaron importándolo, sino que cuando vieron que el clima se parecía o era igual, pues empezaron a producirlo localmente. El clima de la costa mediterránea de España, de Italia o el sur de Francia es muy parecido, por no decir idéntico, al clima que hay en Grecia. Así que para esos colonos que salían de una isla griega y llegaban, pues no sé, a la actual costa española o el sur de Francia, les parecía todo tan familiar que pensaron que por qué no iban a cultivar el mismo vino y aquí iban a darle un consumo muy grande. La península ibérica, de hecho, tiene un clima tan parecido a la península helénica, aunque cuando uno llega a Grecia y sale de la ciudad, de cualquier ciudad, se encuentra un paisaje tan, tan familiar que cuesta creerlo. Bueno, porque uno ve las señales de la autopista escritas en griego, pero vamos que parece que están circulando por la provincia de Barcelona o por la provincia de Valencia sin ningún problema. Bueno, y porque claro, evidentemente si oye hablar o pone la radio en el coche, pues no entiende absolutamente nada, pero el paisaje es realmente parecido, prácticamente idéntico. Bien, pues algo similar sucede, por ejemplo, en el sur de Italia. El caso de La Puglia, por ejemplo, es tan similar al sur de España que cuando uno va allí y ve las vides, los olivos, piensa lo mismo que está circulando por alguna carretera de Andalucía. Todo esto los antiguos griegos se dieron cuenta y empezaron a adaptar ciertos cultivos. Eso sí, la península ibérica es más grande que la helénica o que la itálica y luego tiene otra peculiaridad y es que tiene muchos más microclimas a los que adaptar la uva. En España, de cualquier modo, fueron los romanos los que llevaron a cabo esa expansión del vino, del cultivo, de la vid, de los pequeños cultivos costeros que habían primero traído los fenicios y los griegos al interior de la península. El imperio romano tuvo un impacto brutal en el desarrollo de la viticultura y del consumo de vino. El vino era una parte fundamental, crucial en la dieta romana. No se puede entender la antigua Roma sin el vino y la elaboración y la venta de vino se convirtió en un gran negocio. Prácticamente todas las principales regiones vinícolas de la Europa occidental actual aparecieron en la época del imperio romano. Llegó a ser tan abundante que su precio descendió hasta el punto de que se podía beber a diario a bajo precio. Vamos, que ciudades como Roma se llenaron de borrachines, lo que ocasionaba, claro, de una manera inevitable, problemas de orden público. Los agricultores veían que la uva se vendía mejor que el trigo, claro, que otros cultivos, y empezaron a cambiar sus propios cultivos, ocasionando a veces falta de grano para hacer pan. Para tratar de poner coto a los excesos, en el año 92 de nuestra era, el emperador domiciano promulgó las primeras leyes vinícolas de las que tenemos noticia. Prohibió que se plantasen nuevos viñedos en Italia y ordenó que se arrancasen la mitad de los viñedos en las provincias para que aumentase la producción de grano. Y prohibió, por supuesto, que se trajese vino de otras partes del imperio hasta Italia. La verdad es que no veo necesario recordarlo. La ley fue ignorada totalmente más allá de los alrededores de Roma, pero se mantuvo en vigor mucho tiempo. Se mantuvo en vigor pues hasta que fue derogada. Esto fue formalmente, al menos, ya a finales del siglo III, en tiempos del emperador probo. Las leyes sobre el vino nunca se han cumplido. Ya lo veremos ahora en nada. En un poquito lo veremos con el imperio español, que tuvo Felipe II una idea muy parecida a la de domiciano. En tiempos de la república romana, por ejemplo, mucho antes de domiciano, en el siglo II a.C., el senado había prohibido, que se cultivase vino más allá de los Alpes, para evitar la competencia. No querían que se cultivase vino en lo que hoy es el sur de Francia, a pesar de que el clima era muy bueno. Pero vamos, no sirvió de nada. Se cultivó muchísimo, especialmente en el sur de las Galias, que ya digo, tiene un clima extraordinario para la vid. Los romanos, al principio, veían que el vino que producían ellos en Italia era muy demandado por los galos y se lo vendían. Lo intercambiaban por esclavos, porque los galos cuanto más al norte subían, más atrasados estaban. Entonces, en muchos casos no conocían ni siquiera la moneda. Lo que hacían es que llegaban con barcos, con las ánforas cargadas de vino, los subían por el remontando el Roda, ¿no? Y ahí, pues nada, cambiaban esas ánforas de vino por jóvenes galos, que serían luego traídos de vuelta a la costa mediterránea para trabajar. Vamos, si enlazamos con aquella contrahistoria que hice sobre la esclavitud, como vemos, el esquema es muy parecido, a lo cual, muy parecido no igual, a lo que harían los europeos siglos más tarde en el Golfo de Guinea. Es decir, que por un producto que, productos que no son caros, en este caso el vino no era caro en Italia, para los galos les daban muchísimo valor. Estaban dispuestos a dar a su gente, a vender a sus jóvenes, con tal de tener ánforas de vino, llenas de vino. Los romanos, además, innovaron muchísimo, sobre todo los sabores. Les gustaba mucho el vino con miel. A esa combinación la llamaban mulsum. Lo mezclaban justo antes de beber el agua y también la miel. Ya sabes, el agua no dejaron nunca, jamás, de utilizarla mientras bebían vino. Antes de beber, les ponían el agua, les ponían la miel y eso lo solían tomar de aperitivo en las comidas. Los más pudientes, además de miel, le ponían pimienta. A eso se lo llamaban mulsum conditum, es decir, mulsum condimentado. La ventaja del latín es que es tan parecido al castellano, que cuando leemos una palabra nos cuesta muy poquito traducirla. Bueno, el mulsum hacía furor entre los romanos. Luego vieron que, como la producción de Italia no les bastaba, a pesar de las prohibiciones imperiales, pues tuvieron que importarlo de todos los lugares, especialmente de las Galias y de Hispania. Según Marcial, que fue un poeta hispano, por cierto, de Calatayud, que vivió en el siglo I después de Cristo, según Marcial, el mejor mulsum era el que se hacía con vino de Falerno, que era el más apreciado del Imperio Romano. Falerno está entre la Campaña y el Lacio, mezclado con miel de lática, es decir, de la región de Atenas. Según Marcial, ese era el vino Falerno con miel de lática que le servía Ganymedes a Zeus. Se lo servían las copas. Ganymedes era el copero de los dioses. Además, luego del vino se aprovechaba todo. El Columela, un agrónomo muy famoso romano, bueno, este era hispano también, de Cádiz, por cierto, de tiempos de Octavio Augusto, es decir, del primer siglo después de Cristo, pedía a los granjeros que diesen los restos de la elaboración del vino, los restos de uva al ganado, porque, según decían, y esto es literal, contienen la fuerza tanto de la comida como del vino, y hacen que el ganado se críe lustroso, alegre y regordete. Esto era lo que les decía Columela a los a los campesinos o a los agricultores romanos para que aprovechas en todo, absolutamente todo, de la elaboración del vino. A mí me encanta lo de lustroso, alegre y regordete. En el siglo I a.C., es decir, un siglo antes de Columela o de Marcial, Marco Terencio Barrón escribió otro libro llamado Res Rusticae, que se traduciría algo así como Las cosas del campo. Es un manual sobre agricultura en el que se habla de vino, naturalmente. Decía Barrón que los vinos tenían que beberse en el año posterior a su elaboración, porque si no se avinagraban, es decir, que tenían que ser lo que hoy conoceríamos como vino de crianza. Columela estudió el tema más a fondo en otro libro que se llama muy parecido al de Barrón, se llama Derre Rústica, es decir, sobre las cosas del campo. Este se escribió, ya digo, aproximadamente un siglo después del de Barrón. Columela lo que hacía era analizar todos los aspectos del sistema de producción de vino, desde la recogida hasta el servicio final. Según Columela, el mejor vino es aquel, y esto es literal, que proporciona placer al bebedor por su propia calidad natural, es decir, sin añadido alguno. Simple uva fermentada, que eliminasen la miel, que eliminasen la pimienta y que eliminasen las hierbas, cualquier cosa que le pusiesen, que se utilizaban muchas veces para enmascarar los vinos en mal estado. Y esto Columela evidentemente pues lo sabía como lo sabía la mayor parte de romanos. Bien, a estas alturas, como podemos ver, en el siglo I después de Cristo, la viticultura estaba ya muy desarrollada y la mayoría de las prácticas sobre las que escribe Columela todavía se emplean hoy en día. No pensemos que esto es una cosa antigua, lo siguen empleando los viticultores de nuestros días. En esa época del Imperio romano, siglo I o siglo II, el consumo de vino era masivo. En la historia natural de Plinio el Viejo, escrita a finales del siglo I después de Cristo, está escrita de hecho poco después, de Rústica de Columela, se queja Plinio de que hay demasiados vinos baratos y de pésima calidad. Muchos venidos de provincias y que los transportaban en ánforas impregnadas con resinas que arruinaban el sabor. De esto se queja amargamente Plinio. Pero vamos, a la plebe le daba igual. Siempre que se lo diesen regalado, si no les gustaba mucho el sabor porque venía picado, no había problema. Le ponían miel o incluso le llegaban a echar garum al vino. El garum era una salsa de pescado. Se hacía básicamente en el sur de Hispania, que debía ser aquellos abarrayos. Se hacía con intestinos de pescado. Bueno, un sabor fortísimo para paladares romanos exclusivamente. Me gustaba muchísimo en aquel entonces. Se dejó de hacer posteriormente. Bueno, pues sí, le llegaban a poner garum al vino. El vino, como vemos, en esta época se globalizó muy rápido. Se globalizó por el Mediterráneo, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque era más barato enviar un ánfora de un extremo al otro del imperio que transportar ese mismo ánfora 50 kilómetros por tierra. No olvidemos que en aquel entonces el transporte por tierra era como era. Iban carruajes lentísimos, por supuesto, tirados por bueyes. La cantidad de ánforas que podía transportar por caminos, por mucho que las vías romanas fuesen buenas, por caminos que no permitían, por supuesto, nada de velocidad y que además se podía romper el ánfora. Bien, esa es una de las razones por las que la mayoría de los viñedos solían estar situados en la costa o cerca de los principales ríos. Os preguntaréis en este punto por qué con lo aficionados que eran a beber vino los romanos. Esto es una cosa que yo me pregunté en su momento también. Ven si les gustaba tanto el vino y aparece citado en tantas obras. Y en esto incluyo también a los griegos. No sé por qué no le daban al brandy, que también viene de la uva, o a otras bebidas destiladas que son mucho más fuertes y que hacen efecto antes, sobre todo para el que busca la borrachera. Me pone una razón muy sencilla a entender y es porque en el mundo antiguo la destilación era desconocida. No se descubriría hasta el siglo IX después de Cristo. Cuando había pasado ya mucho tiempo, desde la caída del imperio romano, cuando ya se había acabado el mundo antiguo, la destilación la inventaron los árabes en Bagdad y de ahí pasó al Mediterráneo ya en el siglo XI. Así que el vino era la bebida alcohólica más fuerte que conocían los romanos. Para que aumentase la graduación vieron que había que conservarlo durante más tiempo y que si sólo pasaba un año almacenado, pues envejeciendo, tenían un vino muy joven y muy suave. Así que los mejores caldos, que generalmente eran en esa época los de la campaña, como este de Falerno, que os decía antes, empezaron a envejecerlos durante años mediante ya unas técnicas mucho más refinadas. Tampoco conocían, bueno, lo conocían, pero no lo habían empezado a aplicar. El tonel. Los envejecimientos se hacían en ánfora. El ánfora servía para transportar, pero también para madurar y envejecer el vino. Bueno, a lo largo del siglo I d.C., entre las clases altas del imperio, se puso de moda algo que sigue de moda y es beber caldos muy viejos. Cuanto más viejos, mejor. Esto que se dice en Occidente o en cualquier país. Esto es un vino del año 82 o un vino del año no lo sé, 89. Tiene 30 años o 35 años. Tiene que ser excepcional. Esto también lo hacía los romanos del siglo I. Al parecer, Calígula hizo que le sirviesen uno que, según cuentan, tenía 160 años. Y Petronio, en el satiricón, cuenta como trimalquio sirve en su banquete un vino con 200 años, que según cuenta, eso sí, ya apenas se podía beber. Debía ser puro vinagre, claro, después de 200 años. Los romanos, como habían hecho antes los griegos, rara vez tomaban el vino sin rebajar, como os decía antes. Los griegos tendían a diluir su vino con tres o cuatro partes de agua, como veis estaban realmente aguados, que la mezclaban antes de consumir. La intención del consumo de vino era básicamente el placer de conseguir una pequeña borrachera, no una grande. Es decir, embriagarse lo suficiente para liberar un poco las inhibiciones y estimular la conversación. El vino sin diluir, claro, subía muy rápido. Y eso lo consideraban propio de bárbaros, que buscaban la borrachera a toda velocidad. Vamos, lo mismo que hacen ahora los turistas ingleses en Mallorca. Ellos consideraban, más lo veían, que, por ejemplo, a esos galos, a quienes les vendían las ánforas de vino y se las cambiaban por esclavos, pues veían que esos galos lo que bebían era el vino, pues poco menos que lo sacaban de la ánfora y se lo metían para dentro y se emborrachaban a toda velocidad. Los romanos ricos, evidentemente, no se tenían por bárbaros, todo lo contrario. Eran gourmets, dedicaban mucho tiempo y bastante esfuerzo en todo lo relacionado con la gastronomía. Solían tener todos ellos villas en Campania, que rodeaban de viñedos para beber sus propios vinos. Bueno, pues aquí, gracias a que se especializaron en tener villas allí, con sus vides alrededor de la villa, permitió que nos haya llegado bastante información, no ya escrita, sino a través de restos arqueológicos. Gracias a la erupción del Vesubio, en el año 79 d.C., Pompeya, la ciudad de Pompeya, conserva una imagen vívida de lo que era la vida romana en aquel momento, a finales del siglo I. De hecho, podemos encontrar, podemos ver cómo los precios del vino están publicados en las calles, en las tabernas. Vamos, que todavía se puede leer. Se puede leer en algunos, pone una pinta de vino, un sextario, que es como lo llamaban ellos, había pintas por uno, dos o cuatro ases, dependiendo de la calidad. Para que nos hagamos una idea, una barra de pan en esa época, en la antigua Roma, costaba aproximadamente dos ases. Es decir, que si uno quería comer, podía gastarse más dinero en vino que en pan. Los ases, para el que no lo sepa, eran unas monedas pequeñas, hechas de bronce. El romano medio, para el día a día, llevaba ases en la bolsa. La contrahistoria aquella que hice sobre la historia de la moneda, los vimos un poco así por encima. En Pompeya, en la pared de una taberna, la lista de precios todavía se puede leer. Pone literalmente un as, vino básico. Por dos ases, vino del mejor. Y luego por cuatro, falerno. Es muy posible que ni siquiera fuese auténtico falerno. Esto no estaba disponible en la calle. Lo que tenían allí era, básicamente, vino tinto de crianza, extraído de ánforas almacenadas en el mismo mostrador, que se servía en jarras de barro. En Pompeya se han identificado hasta la fecha unas 200 tabernas o termopolias, que es como las llamaban ellos, muchas cerca de los baños. Lo que invita a las termas, vamos, lo que invita a pensar que después del baño los romanos tomaban vino. El consumo extendido de vino en toda la ribera mediterránea dio lugar a que mejorase la tecnología de elaboración. Era inevitable. Los tratadistas romanos estudiaban cómo cultivarlo con mayor rendimiento y cómo almacenarlo en condiciones óptimas. Desarrollaron, por ejemplo, lo que ellos llamaban los fumaria, que eran bodegas subterráneas ahumadas para acelerar el envejecimiento. Y que, claro, el vino, si envejecía antes, pues podía venderse en un mercado ávido siempre de más vino. Se desarrollaron muchas variedades de uva, nuevas técnicas de cultivo, los toneles, los barriles, vamos, que habían sido inventados por los galos, y las botellas de vidrio, que las inventaron en Siria. Es cuando empiezan a aparecer ya a partir del siglo I, el siglo II, sí comenzaron a competir con las ánforas para transportar el vino de una parte a otra del imperio y, sobre todo, para consumirlo. La botella más antigua, que aún contiene la botella de vidrio, más antigua, que aún contiene vino líquido, es una botella que está en un museo en Alemania, se llama la botella de vino de Spira, perteneció a un soldado ordomano que estaba destacado en el Limes del Rhin y está fechada en torno al año 350 después de Cristo, es decir, el siglo IV, se encontró en su tumba junto a él. Vamos, a este hombre le debía gustar tanto el vino que se lo quiso llevar al otro mundo, no muy distinto a lo que habían tratado de hacer los faraones en Egipto. Los romanos también crearon un sistema que era precursor de los sistemas de las denominaciones de origen actuales, ya que ciertas regiones ganaron bastante reputación por sus vinos. El más famoso fue, como ya he dicho antes, el Falerno, que era un vino blanco cultivado, ya os he dicho, entre el Lacio y la Campania. Vamos a medio camino entre Roma y Nápoles. El Falerno era bastante fuerte, tenía una graduación de más o menos unos 15 grados. Luego otros vinos famosos fueron el albano dulce, que provenía de las colinas albanas cerca de Roma. Tenían también uno llamado Adrianum, que se cultivaba en la costa del Adriático, en la actual región de las Marcas, en torno a Ancona. Luego tenía el Mamertino, que se cultivaba en Sicilia, y el Rético, que se cultivaba en la otra punta de la península, en Verona, al pie mismo de los Alpes. Cuando cayó el Imperio Romano Occidental, esto fue en el siglo V, Europa entró en un periodo de Europa Occidental, concretamente entró en un periodo de invasiones y de guerras continuas, que llegaron hasta la misma Italia. Eso complicó, obviamente, el ciclo del vino, porque en muchos casos no se podía cultivar. Tuvieron que abandonarse, además bajó muchísimo la población, luego se tuvieron que perder muchas cosechas y muchos campos que habían cultivado viñedos dejarían de hacerlo durante un tiempo. De hecho, durante esta época la Iglesia quedó como la única estructura estable. A través de la Iglesia es como se preservó la tecnología del cultivo de la uva y de la elaboración del vino, que era, por lo demás, algo fundamental para la misa. La viticultura en el Oriente Bizantino sí se mantuvo, más o menos sin cólume, y a medida que Occidente fue siendo víctima del caos. La producción en Asia Menor, en el Egeo, o en el Medio Oriente, floreció durante toda la Antigüedad Tardía y ya durante la Era Bizantina. Sucedió entonces que el Imperio Bizantino empezó a perder terreno a partir del siglo VII a manos de unos invasores de la península arábiga a quienes el vino no les gustaba. Bueno, ni el vino ni ninguna otra bebida alcohólica, por lo menos a sus imanes. ¿Por qué digo al menos a sus imanes? Porque a pesar de ello se siguió cultivando y se siguió consumiendo vino en el Oriente Mediterráneo. Los califas se pasaban a menudo la prohibición coránica por el Arco del Triunfo. Y en la corte de Damasco de Bagdad corría el vino en abundancia y lo glosaban los poetas de la época. En esa zona del Islam no extirpó del todo. No olvidemos, el cristianismo y el judaísmo siguió habiendo hasta el momento presente. Seguido habiendo judíos y sobre todo cristianos en el Oriente Mediterráneo. Claro, estos podían consumirlo públicamente sin miedo a romper los preceptos del Corán. Luego los monasterios cristianos en el Levante o en Irak a menudo cultivaban vides y luego vendían el vino en tabernas. Los zoroastrianos de Persia y de la Asia Central también se dedicaban a la producción de vino. El vino en el mundo islámico de cualquier modo fue yendo poco a poco a menos. Pero encontraron un uso industrial en el Oriente Medio Medieval como materia prima después de que inventasen la destilación por parte de algunos alquimistas musulmanes que os decía antes. Eso permitía destilar el vino, permitía destilar la agua. Mejor dicho, permitía la producción de etanol puro que se usaba en la industria de los perfumes. Fue de hecho en esta época cuando el vino se destiló por primera vez como brandy, cuando se consigue el primer destilado de vino. En Occidente la implosión del mundo romano no implicó que se dejase de consumir vino. Al contrario, durante toda la Edad Media el vino era la bebida común de todas las clases sociales del sur del continente, que es donde se cultivaba la uva. En el norte y en el este, donde ya se cultivaban pocas uvas y había cerveza, pues la cerveza siguió siendo la bebida principal, por lo menos de los plebeyos. Los nobles si podían hacerse con vino, pues bebían vino. El vino de cualquier manera del sur se exportaba a las regiones del norte, pero ahora era costoso exportarlo, así que las clases bajas del centro y el norte de Europa rara vez no consumían. Sin embargo, el vino era necesario para la celebración de la misa, así que asegurar un suministro mínimo era crucial. Los monjes benedictinos se convirtieron en uno de los mayores productores de vino de Francia y de Alemania en la Edad Media, seguidos de cerca por los cistercienses. Luego otras órdenes como los cartujos, los templarios, los carmelitas, también se convirtieron en productores de vino. Los benedictinos, por ejemplo, poseían muchísimos viñedos en la región de Champaña. El don Periñón, de hecho, era un monje benedictino, ¡qué caray! También las de Borgoña, en Burdeos, en el Valle del Rhin, en Franconia, que está en la actual Baviera. En España, que se habían cultivado muchas vides durante el Imperio Romano, no se abandonó nunca la producción. Se mantuvo durante el periodo visigodo y, en menor medida, por las restricciones religiosas en Al-Ándalus. Los reinos cristianos del norte eran grandes consumidores de vino, especialmente cuando iban llegando a regiones muy propicias para el vino, como el Valle Medio Alto del Ebro o el del Duero, que son zonas con un clima privilegiado para el cultivo de la vid. Vamos, no es extraño que ambas denominaciones de origen, es decir, la de la Rioja y la de la Ribera del Duero, figuren hoy entre las más valoradas del mundo. Como en el resto de Europa, los monjes rodeaban sus monasterios de viñedos, que era un cultivo muy rentable, por lo demás, que les dejaba luego un remanente para la celebración de las misas, pues sucedió exactamente lo mismo en España. El vino ya no se almacenaba y envejecía en ámforas. Se habían dejado de utilizar en el siglo VII. Se almacenaba ya la de media en toneles de madera, generalmente de roble o de abeto, que son dos árboles muy abundantes en toda Europa Occidental. Tienen una madera dura, pero fácil de trabajar. Los toneles de madera, como os decía antes, los habían inventado los galos en tiempos del Imperio Romano. Esto lo sabemos porque nos lo han contado los propios romanos. Plinio el Viejo lo cuenta en uno de sus textos. Ya empleaban estos toneles para almacenar cerveza, así que simplemente los reaprovecharon para el vino. El tonel incluso llegó a terminar significando una unidad de medida. Bueno, es de donde proviene la palabra tonelada. Y ya nunca más se volvería al ámfora. Los ámforas ya solo empezamos a verlos como decoración en los museos. Del tonel ya el vino se pasaba a la botella. Es decir, lo mismo que sucede ahora. Pero vamos, solo unos pocos podían permitirse durante la Edad Media beber vino de botella. Lo normal es que la producción fuese local, ya que transportar el vino por tierra era muy caro y estaba lleno de riesgos. Se bebía vino del país, un vino que por supuesto aguaban naturalmente y condimentaban, como en la antigua Roma. Le ponían miel, le ponían hierbas, bueno, y si les alcanzaba le ponían también pimienta. El condimento, como os decía antes, era fundamental. Servía para enmascarar el sabor agrio de los vinos picados, que era lo común, algo muy habitual, especialmente entre los vinos baratos, que bebía la mayor parte de la gente. En el siglo XIII Europa Occidental ya volvía a nadar en vino, como en los mejores años del Imperio Romano. Fue entonces cuando un monje dominico irlandés que vivía en París, un tipo llamado Geoffroy de Waterford, realizó el primer catálogo de vinos de Europa, que luego fue copiándose con avidez para que los aristócratas que viajaban por el continente pudiesen probar los caldos locales. No sabemos si Waterford los probó en persona, todos estos caldos, o simplemente oyó hablar de ellos, y los fue incluyendo ya en el catálogo. Pero sí que tuvo mucha difusión ese libro, lo que nos lleva a pensar que los europeos de esta parte ya final de la Edad Media no solo bebían vino como cosacos, todo lo que les permitía su presupuesto, sino que ya lo cultivaban tan al norte como podían, incluyendo las islas británicas, donde el vino siempre fue muy malo porque llueve demasiado y bueno, ya hay poco sol para que la uva madure. En el siglo XV el vino era la bebida más común de la Europa meridional y occidental, y era el sueño húmedo de los europeos del norte, del mar báltico o de Escandinavia. Vamos, no es extraño que lo primero que hiciesen los portugueses y los españoles, según abandonaron el continente a mediados del siglo XV, con sus barcos fue llevarse el vino con ellos, o las vides con ellos, mejor dicho. Los portugueses se establecieron en Madeira en el año 1425 y poco después la llenaron de viñedos, y siguen ahí los viñedos, el vino de Madeira de hecho es muy reconocido. Más al sur, en las islas canarias, al borde mismo del área cultivable, los españoles hicieron ímprobos esfuerzos para adaptar las viñas al clima de las islas, que es un clima muy peculiar porque es muy seco en algunas islas y muy húmedo en la cara occidental de otras. Bueno, esa es la razón por la que en Canarias hay siete islas y diez denominaciones de origen. La mitad de esas denominaciones están en Tenerife y las otras cinco repartidas por Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera. Vamos, Canarias es un pequeño universo vinícola en el borde mismo del trópico. Tras el éxito que habían tenido los españoles en Canarias, adaptando el vino allí, pues lo que hicieron fue llevarse la uva al otro lado del océano. En el Caribe no la consiguieron adaptar con éxito más allá de algunas plantaciones en las zonas altas de islas como la española. El clima del Caribe es un clima demasiado húmedo y demasiado cálido, con lo que haya pasado, por ejemplo, en el Valle del Nilo, pero sí consiguieron aclimatarlo bien en el actual México. Hernán Cortés, por ejemplo, promovió la plantación de viñas y de hecho lo convirtió en un requisito para los colonos españoles que quisiesen adquirir tierras en el Valle Central de México. En el Virreinato del Perú no tardaron los españoles en introducir la vid. Francisco López de Caravantes, que era contador mayor del Virrey del Perú, recorrió a finales del siglo XVI las zonas exploradas del Virreinato, que ya eran unas cuantas, para elaborar una serie de informes que quería enviar al Virrey y ya de paso para detectar los lugares idóneos donde plantar viñedos. De ese esfuerzo de López de Caravantes nacieron lo que hoy son los vinos chilenos y argentinos, que figuran entre los mejores y los más demandados del mundo. La más común de las uvas que se llevaron los españoles a América fue una uva de color negro llamada Misión, porque al principio se plantaban los viñedos como en Europa Monasterios, pues hay en Misiones. Se plantó originalmente en México y luego posteriormente ya se la llevaron a Texas y a California. En Perú se plantaron uvas de la misma cepa, esta uva Misión, aunque allí se le empezó a llamar a esta uva la negra peruana. Bueno, de ahí surgió la uva chilena más habitual, que es la uva país. Esta uva chilena se introdujo en lo que hoy es Argentina, donde se la conoció como criolla chica. Vamos, en el siglo XVII el vino estaba ya por todas partes de la América Española y además a los españoles de allí les iba muy bien. Las ciudades estaban establecidas y bueno, aquello funcionaba de maravilla. Empezaron entonces a consumir vino en grandes cantidades, porque el vino en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar siempre ha ido acompañado del bienestar. Allá donde ha habido bienestar ha habido mucho consumo de vino, lo cual tampoco es extraño. El vino lo utilizamos para rituales y sobre todo para celebrar, de ahí que si hay abundancia también hay vino. En Nueva España, es decir, en el actual México y el actual Centroamérica, con la producción local no les bastaba, así que lo importaban de España en toneles. El vino español ya se exportaba hacia el Caribe, ya se llevaba al Caribe desde el principio. Y claro, no costaba extender mucho más hasta Veracruz. En el sur del Virreinato del Perú no hizo falta importar nada de España, porque allí en los actuales Chile y Argentina la vida arraigó a la perfección y pronto dio unas cosechas espectaculares. Vamos, tampoco es extraño. En ciertas zonas de Chile y Argentina, como no lo sé, Concepción o Mendoza, tienen un clima muy parecido al de la cuenca mediterránea. A finales del siglo XVI, la producción americana había ya crecido tanto que las exportaciones desde España descendieron hasta un punto en el que los bodegueros españoles se quejaron al rey. Felipe II hizo entonces, como os decía antes, el Imperio Romano hizo entonces lo mismo que Domiciano, 1500 años antes. Prohibió que se plantasen nuevos viñedos en las indias. Pero por supuesto nadie hizo caso de la prohibición. Vamos, más allá de las cercanías de las grandes ciudades en las que la administración virreinal vigilaba directamente. Y eso solo al principio. Los cabildos, por supuesto, ignoraban al cien por cien la prohibición que les había hecho el rey. Bueno, eso permitió que en las zonas en las que el clima permitía buenas cosechas y vinos de calidad, la superficie cultivada aumentase. A finales del siglo XVIII, la América española, como había sucedido en la Europa del siglo XIII o XIV, ya nadaba en vino. Era la bebida favorita de sus habitantes, muy por encima de cualquier otra. A los mineros de Potosí, por ejemplo, se les solía pagar en vino. Los españoles de Perú le encontraron otra utilidad a la uva. Mediante destilación inventaron una nueva bebida alcohólica, a la que llamaron pisco, que es un aguardiente de uva. Es un destilado como el brandy, pero sin crianza. Se empezó a producir en Perú en el siglo XVII y ya en el siglo XVIII era muy común. Hoy chilenos y peruanos se pelean por la paternidad del invento, por la paternidad del pisco. Y a ver, sin ánimo de ofender a nadie, yo quiero lo mismo a Chile que a Perú. Es de ambos, es de los dos sitios. Cuando nació el pisco no existía ni la República del Perú ni la de Chile. Se empezó a destilar en la costa de lo que entonces era el virreinato del Perú y que hoy forma parte de estos dos países. En ambos casos, el pisco se trata de una bebida con una altísima graduación alcohólica, vamos, de más de 40 grados. Es decir, que el pisco está hecho solo para iniciados. Los vinos argentinos y chilenos crecerían en superficie cultivada posteriormente ya con la independencia. La llegada masiva de inmigrantes europeos hizo que aumentase la demanda y que mejorasen mucho las técnicas. En Estados Unidos pasó algo parecido. En Estados Unidos prácticamente todo el vino que se consume proviene de California a día de hoy. El primer viñedo lo plantó allí en 1769 un franciscano español, Fray Junipero Serra, en San Diego. De Serra hablé mucho en aquella contrahistoria sobre el nacimiento de California. Las misiones luego fueron llevándolo a más al norte hasta San Francisco. En el siglo XIX la producción californiana ya se fue industrializando y pasó a beberse el vino de aquel estado en todo el país, porque era el estado con clima mediterráneo por antonomasia. Durante la ley seca, como os decía al principio, se prohibió cultivar, importar y vender vino, porque se prohibió comprar bebidas alcohólicas, importarlas… Vamos, que no se podía tomar alcohol, en una palabra. Los viñedos californianos lo que hicieron fue replantarse con uvas de mesa. Pero la ley permitía un cultivo mínimo y muy controlado para fines religiosos, como vino sacramental. A ver, en la misa la transubstanciación de la sangre de Cristo no se hace sobre mosto, se hace sobre vino. Y eso se lo hicieron ver al legislador en Washington, que dio algunos permisos para que se mantuviesen pequeñas bodegas en el suroeste. Luego ya cuando se derogó la prohibición, en 1933, ya se volvió a elaborar vino como si nada hubiera pasado. Si regresamos al siglo XVIII, mientras en América el vino era ya algo habitual, los ingleses decidieron llevárselo a Australia. Como Inglaterra no podía llevarlo porque no se cultivaba, lo hicieron desde Sudáfrica. La producción de vino en Sudáfrica había comenzado mucho antes, había comenzado en la provincia del Cabo a finales del siglo XVII. Las vides las habían plantado los holandeses, con la idea no tanto de exportarlo como de suministrar vino barato a los barcos que iban camino de la India. El clima en el extremo sur de África es también de tipo mediterráneo, por lo que estas vides criaron bastante bien. Hoy el vino sudáfricano es muy apreciado. En Australia tardarían algo más en aclimatar el cultivo. Las primeras cosechas de vino australiano datan de la primera década del siglo XIX, es decir, que tienen aproximadamente unos 200 años. Australia, como bien sabemos, es un continente en sí mismo y tiene una gran variedad de climas. Uno de los mayores desiertos del mundo, pero tiene zonas tropicales, ecuatoriales, zonas de clima templado, son las menos, todo hay que decirlo. Pues el vino se cultiva en el extremo sur, en el estado de Victoria, y allí se aclimató bastante bien la vid. De ahí proceden, de hecho, casi todos los vinos australianos, que hoy son muy valorados en todo el mundo. Pero ojo, lo son ahora, durante buena parte del siglo XX y durante todo el siglo XIX, los vinos australianos solo se exportaban a Gran Bretaña, donde se vendían como vino barato. En el resto del mundo nadie los quería. Algo parecido sucedió con los vinos de Nueva Zelanda. En América, entre tanto, en esta misma época, en el siglo XIX, la industria vitivinícola explotó, como os decía antes de lo que había sucedido en Chile o Argentina. En la década de 1860 se desató una plaga en los viñedos europeos provocada por la filoxera. Es un insecto que destruye las vides. El insecto había venido desde América. Los viñedos americanos se salvaron de la plaga porque las vides americanas eran inmunes a esa plaga. Había nacido ya con el insecto este. Esto condujo a que se realizasen injertos con esquejes americanos en las vides europeas. La crisis duró muchísimo tiempo. Duró cerca de 30 años hasta que Europa recuperó su producción. Azotó especialmente a Francia. Fue el país más castigado de todos. Lo que tuvo como consecuencia que los viñedos españoles se revalorizasen mucho en aquella época. La plaga afectó también a España, claro está, pero la causa de la orografía del país y avanzó más lentamente, claro. Las regiones vinícolas en España estaban mucho más distantes entre sí, por lo que dio tiempo a ir injertando los esquejes americanos para inmunizarlos de la filoxera. Bueno, esto hizo que muchos bodegueros franceses que habían visto como todas sus viñedos tenían que ser arrancados, pusiesen sus ojos en España y trajeron hasta aquí nuevas técnicas, maquinaria, nuevos métodos, etc. Bueno, es en esta época, a finales del siglo XIX, cuando surge el vino de Rioja tal y como lo conocemos, es decir, como un vino exclusivo y muy apreciado. También es cuando surge el Cava como vino espumoso, que rivalizaba directamente, bueno, y sigue haciéndolo con el champán francés. En Andalucía, el vino de Jerez o el vino de Málaga ya se exportaban desde mucho tiempo antes, pues estaban pegados a la costa, claro está, no es lo mismo sacar el vino desde la Rioja o la Ribera del Duero que sacarlo desde Cádiz, que siempre ha tenido un puerto muy grande. El de Jerez se exportaba a Inglaterra y se extendió muchísimo durante el siglo XIX la demanda inglesa, aumentó un montón con la revolución industrial. El vino de Jerez era muy codiciado. Los ingleses lo llaman Sherry. Como bien sabemos, los piratas que asaltaban barcos españoles en el Atlántico no solo lo hacían cuando volvían de América cargados de plata, también los asaltaban de ida para hacerse con los toneles de vino de Jerez que luego vendían a muy buen precio en el norte de Europa. Es decir, vino de Jerez que iba dirigido a México, a La Habana, pues lo agarraban y se los querían llevar, se los llevaban para el norte de Europa. De hecho, cuando Francis Drake saqueó Cádiz en el año 1587, el primer sitio que asaltó fueron las bodegas. Se llevó 3.000 botas de vino de Jerez que vendió luego en Londres y que por lo visto gustó mucho a la reina y a los nobles ingleses. Las obras de Shakespeare que son de esta época y muchísimas referencias al Jerez como el mejor vino posible, el vino supremo. En el año 1625 trataron de saquear Cádiz otra vez, pero no lo consiguieron esta vez, así que decidieron comprarlo civilizadamente. Fue a partir de ese momento cuando muchos irlandeses se establecieron en Cádiz y como los irlandeses eran católicos, tenían esa ventaja. Y en Cádiz y a los alrededores, en el puerto de Santa María, en la propia Jerez de la frontera, para llevar allí negocios de exportación de vino. Muchos de ellos tuvieron éxito y se convirtieron además en bodegueros. Bueno, esa es la razón por la que el vino en el vino de Jerez hay tanto apellido británico como lo que nosotros llamamos Osborne, pues en inglés no apellido inglés que es Osborne, Terry o Garvey. Algo similar sucedió en Portugal con el Oporto. Pero bueno, volviendo con la crisis de la filoxera de finales del siglo XIX, la plaga obligó a la industria vinícola europea a reinventarse por completo. Las lecciones aprendidas hicieron que se transformase esa industria. Millones de vides infectadas, pues fueron porque más quedaba arruinada por completo. La vid las fueron arrancadas de raíz y sus tierras ya las dedicaron a otros usos, como pastos para ganado. Fue entonces cuando se empezaron a estandarizar los vinos. Es cuando aparecen las primeras denominaciones de origen, como champaña o burdeos, que ya se establecieron unas mezclas de uvas concretas que son las que hoy los definen. En España la primera denominación de origen llegó en los años 20. La primera fue Rioja en el año 1926. Vamos, que es una denominación de origen casi centenaria. Hoy en España hay 70 denominaciones de origen vinícolas. El vino se cultiva en todo el país, menos en Cantabria. Es la única región que no tiene denominación de origen. No puedo deciros cuál es el mejor de todos, porque a mí, bueno, a mí es que no me gusta ninguno. Ni el tinto, ni el blanco, ni el rosado. El vino simplemente no me gusta. Si es sabor áspero que tiene, me produce cierto rechazo. Eso no quita, claro está, para que reconozca sus virtudes gastronómicas y sus virtudes como compañero inseparable de celebraciones de todo tipo. Su historia, además, como hemos visto hoy, es fascinante. Es toda una historia líquida del propio Occidente. Espero que os haya gustado este capítulo de la contrahistoria dedicado a la historia del vino. Es algo que me habíais pedido desde hace tiempo y, bueno, como no lo conocía muy bien, ya os he dicho que el vino no me gusta, a diferencia del café, que me gusta muchísimo, pues nada, he tenido que estar leyendo cosillas por aquí y por allá. Investigando ya me he dado cuenta de que el vino tenía una historia riquísima y muy interesante y que lo difícil iba a ser, bueno, pues como me ha sucedido con el café, escoger con lo que me quedaba. Vamos, que he tenido que dejar muchas cosas y muchos lugares fuera. Pero bueno, la contrahistoria dura lo que dura y no se puede contar todo. Espero eso sí que haya despertado vuestra curiosidad de aprender más. Pero hacedlo leyendo, no bebiendo vino, ¿eh? Que eso hay que hacerlo con moderación. Es una bebida alcohólica y, bueno, como decían en un anuncio de Brandy cuando yo era niño, decían un poco de mag no es mucho. Pues eso un poco de vino es mucho. Así que vamos a pasar ahora al contrasello, donde están los contrascuchas con sus dudas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Vanessa, de Barcelona, que tiene una sugerencia, pues una sugerencia muy sugerente. Te contacto porque me gustaría hacerte una sugerencia para una contrahistoria. Estoy leyendo un libro que se llama El infinito en un junco, que es sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo, un libro que recomiendo a todos los oyentes. Y, bueno, habla, las primeras páginas se centran en la biblioteca de Alejandría, que se empezó a construir a partir de establecerse la dinastía de Ptolomeo. De Ptolomeo I, un personaje que, la verdad, es mucho más interesante de lo que yo imaginaba. El libro menciona, por encima, que hasta Ptolomeo IV, este auge cultural continuó en Egipto. Luego que decayó y, al final, pues llegó Cleopatra, que todo el mundo conoce la historia. Me gustaría una contrahistoria de esta dinastía, un poquito profundizando más en todo lo que la dinastía tolemaica hizo en Egipto. Gracias y felicidades por tu programa. Pues, sí, Vanessa, ese libro es maravilloso. El libro este de Irene Vallejo, El infinito en un junco, es de lo mejor que he leído en los últimos años. Lo tengo pendiente de pasar por la contraportada. En cuanto le llegue su turno, lo haré. De cualquier modo, tengo una contracrítica. Eso sí, es de estas que solo está publicada para miembros del canal de YouTube, que hizo hace cosa de un año. Pero vamos, la dinastía tolemaica de Egipto sí queda para una contrahistoria. Gobernaron mucho. Gobernaron durante tres siglos, muy prósperos, por cierto, entre el año 305 y el 30, antes de Cristo, por supuesto, fueron muchísimos reyes. El primero fue Ptolomeo I Soter, un general de Alejandro Magno, uno de sus principales colaboradores, y el último fue Cleopatra. Bueno, que realmente era Cleopatra séptima, porque los Ptolomeos, que brillaron en muchos campos, no lo hicieron en el de la inventiva, con los nombres. Todos se llamaron igual. Con las reinas variaba algo más, pero tampoco mucho, ¿eh? Se llamaban Cleopatra, Berenice, Arsinoe, en fin, muy pocos nombres. La verdad, durante esos siglos, la civilización egipcia lo que hizo fue mezclarse con la griega, dando lugar a una variante de la cultura elinística muy interesante. Fue también la época de la Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno, y que Ptolomeo I convirtió en la sede del gobierno. En fin, en algún momento supongo que le dedicaré una contrahistoria. Bien, vamos ahora con Agustín, de Chile, que pregunta por la guerra civil rusa. Tenía una propuesta para la contrahistoria, supongo que lo habrán hecho muchos, que es sobre la guerra civil rusa, que estuve leyendo hace poco, un poco, sobre la guerra civil rusa. Y, bueno, este me pareció interesante una contrahistoria, sobre todo con todos los bandos, porque si bien sí estuve, los principales eran el blanco y el rojo, estuve leyendo y también había, si no me equivoco, un ejército negro, y un ejército verde, el ejército negro anarquista, si no me equivoco, anarquista, anarco colectivista, o algo por el estilo. Y después el ejército verde, no entendí muy bien cómo eran, o sea, qué eran. Y después también estaban, si me equivoco, los cosacos, o tribus cosacas, si no me equivoco, eran tribus cosacas. Así que, bueno, estaría, estaría, me pareció interesante una contrahistoria con todos los bandos de la guerra civil, y más o menos, cómo se fue desarrollando, y sobre todo, por qué razón, teniendo tanta ventaja, según lo poco que leí del ejército blanco, partió contra el ejército rojo. Ah, y por cierto, también empecé a leer tu libro, la historia criminal del comunismo. Si no me equivoco, se llama así. Bueno, en el caso, pues yo voy por más del 50% del libro, hoy creo que 51 o 52%, y es bastante amable de leer, se hace muy ligero. O sea, sobre todo creo que colabora ello el que sea, que este video podría ser en cuentos. O sea, digo en cuentos, no porque sea en cuentos, sino para dar una idea, ¿no? Parecido a las pequeñas historias que hacía Borges, así de eso me refiero, que sé que el libro este video en pequeñas partes lo hace más fácil de leer, lo cual se aprecia, y sobre todo comparándolo, porque también estaba leyendo antes de ese 100 años de la revolución rusa, si no me equivoco, de César Vidal, y además de ser un poco más largo, también lo hace sobre todo seguido, y hay veces que se hace un poco pesado. Igual ese no termine de leer y empecé a leer el tuyo, pero bueno, en sí era eso, y bueno, y después ahí vi alguno de tus otros libros, y voy a ver qué tal. Bueno, saludo Fernando. Bueno, pues si Agustín es una guerra compleja, porque hubo varios bandos en esta guerra civil, fue larguísima además, duró más de cinco años, desde 1917 hasta 1923, estaban por un lado los bolcheviques, los rojos, vamos, por otro lado los rusos blancos, que eran los partidarios del zar, pero también los partidarios de la república rusa, previa a los bolcheviques, por otro estaban los anarquistas, que estaban aliados, de aquella manera los bolcheviques, las potencias occidentales, como el Reino Unido, o Estados Unidos, apoyaron a los blancos, y luego por último estaba el bando de los separatistas, es decir, los ucranianos, los polacos o los del Báltico, que iban tanto contra blancos como contra rojos y contra anarquistas, a estos les apoyaban los alemanes y los turcos. Ganaron los bolcheviques por varias razones, porque tenían en su poder las partes del territorio más ricas, que eran las de la Rusia europea, porque no escatimaron en crueldad, y porque tenían un programa claro y un gobierno también muy definido, de hecho el gobierno estaba en sus manos desde noviembre del 17, luego contaban además con muchísimos más efectivos. En el momento álgido de la guerra, del lado bolchevique, del lado rojo, llegó a haber más de 5 millones de soldados, mientras que del blanco jamás pasó del millón. Las potencias occidentales podrían haber inclinado la balanza del bando de los blancos, pero después de Versalles perdieron ya el interés por completo en Rusia, sabían que aquello era muy superior a lo que podían engullir, les iba a costar un dineral y acababan de salir de una guerra devastadora, hubiera sido imposible vender a los estadounidenses, digamos ya a los británicos, una nueva guerra, bastante tenían en casa, especialmente a los británicos, como para meterse de lleno otra vez en una guerra en el fin del mundo, en las estepas, así que lo dejaron por imposible, asumieron que Rusia era algo así como una excepción, que con algo de suerte se eliminaría a sí misma, pero no sucedió, tuvimos Rusia bolchevique hasta el año 1991. Bien, vamos ahora con José, que quiere hacernos un par de apuntes sobre la Biblia a raíz de la contrahistoria, esa que hice con Garín sobre Jesús de Nazaret. Hola Fernando, buenos días. Acabo de estar escuchando el programa que has hecho sobre Jesús de Nazaret, y bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Alguna vez me había preguntado si se me había pasado por la cabeza, bueno, Fernando, ¿hará algún día un programa sobre Jesús? Pues mira, pues justo, ¿no? Pero bueno, escuchándolo, sí me venían a la cabeza un par de cosas que me gustaría compartir contigo y con los que sigan tu programa. La primera de ellas es que la Biblia es como una excavación arqueológica, ¿no? Los arqueólogos dividen el terreno, lo dividen en estratos, ¿no? Pues este estrato es de una época, este estrato es de otra, etcétera, ¿no? Pues la Biblia es exactamente igual, tiene varias dimensiones y todas hay que tenerlas en cuenta a la hora de acercarnos a ella. Una de esas dimensiones es la dimensión histórica y otra es la dimensión teológica o religiosa, ¿no? Y en concreto, en relación con la historia de la Navidad, hay un par de apuntes que creo que pueden ser interesantes. La primera de ellas, bueno, el texto que más conocemos, los magos, que vienen del oriente, ¿no? Siguiendo una estrella y que van camino de Belén, ¿no? Que esta historia está en el Evangelio de Mateo. Bueno, quizá nos podamos preguntar, bueno, ¿qué pintan estos personajes que vienen de no se sabe dónde al inicio del Evangelio de Mateo? ¿Por qué Mateo los coloca al principio de su Evangelio, no? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los destinatarios del Evangelio de Mateo son judíos en su inmensa mayoría, ¿no? Bueno, personas que proceden de la tradición judía. Y en el seno de esa comunidad a la que Mateo se dirige hay tensiones entre los que abogan por centrarse únicamente, por circunscribirse únicamente a personas de cultura judía y los que abogan por todo lo contrario, por abrirse también a personas que no pertenecen únicamente a la cultura judía. Entonces, por eso Mateo ubica, que es judío, por eso Mateo ubica el nacimiento de Jesús en Belén. Porque Mateo, como buen judío que es, conoce las escrituras judías, al igual que sus destinatarios, ¿no? Y entonces ubica el nacimiento de Jesús en Belén porque el profeta Mikeas, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, profetizó que el Señor de Israel, el que sería Señor de Israel, nacería en Belén. Entonces, por eso a Mateo le interesa identificar a Jesús con ese Señor de Israel del que habla Mikeas en sus profecías. Y luego, por otro lado, bueno, ¿por qué unos magos de Oriente, no? O sea, es decir, gente que viene, que procede de más allá de las fronteras del pueblo judío. Son, por tanto, paganos. Son personas que ni conocen la tradición judía ni tienen intención de vincularse a ella. Y además, ocupan, tienen una profesión, como es la de ser magos, ¿no? Que por el término mago debemos entender en esa cultura el equivalente a algo así como a astrónomos, astrónomos guión astrólogos, ¿no? De hoy en día. Es decir, personas que tienen una profesión que no está bien vista en la cultura judía. De manera que en estos personajes se combinan dos elementos que son su procedencia pagana, su origen pagano y su profesión impopular, ¿no? Entonces, con estos personajes, Mateo lo que quiere es precisamente dejar bien claro desde el principio cuál es su, digamos, su línea editorial, por así decirlo, en relación con su obra, ¿no? Dejar claro que lo de Jesús es para judíos y para no judíos. Es para todo aquel que quiera abrirse a lo de Jesús. Bueno, y hasta aquí mi aportación a este programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José. Ya me gustaría conocer la Biblia tanto como tú. Ese programa lo hice con Alberto hace ya tiempo, año y pico por lo menos, o dos años y pico, es que no lo recuerdo bien. Y la verdad es que descubrí muchas cosas mientras lo preparábamos. Karine es como yo, que ninguno de los dos somos creyentes, pero bueno, todo lo relacionado con la religión, como no puede ser de otra manera, somos gente curiosa, pues nos gusta mucho. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina ya la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya agradado, así que me despido de vosotros. Hasta mañana.